Este miércoles con el Consejo Consultivo ¿Ustedes siguen abordando el tema de mapas soluciones o cómo quedan? Nosotros vamos a nombrar a los auditores estamos esperando que se nombren por parte de los partidos ellos van a hacer una revisión de todos los programas que se tienen en el tribunal para verificar que los programas cumplen con todos los requisitos para verificar que no tengan ninguna posibilidad de que puedan ser manipulares los resultados y dependiendo de eso tendremos nosotros una causa para poder rescindir el contrato si así lo demuestran los auditores se les va a dar el código fuente, se les va a dar todo el acceso en un 100% o sea que no quedaría ninguna duda en el aspecto técnico ¿Hay tiempo para hacerlo magistrado o podría ser causa de alguna multa por rescindir el contrato? No, es que algunos plantean que el contrato se rescinda de pleno derecho pero ninguno de los que estaban presentes en la reunión dijeron que estaban dispuestos a pagar las multas por la rescisión porque se les preguntó si algún partido estaba dispuesto a pagar esa multa por rescindirlo porque rescindirlo por una denuncia de falta de confianza son dos cosas distintas por un lado está una investigación del CNA y por otro lado está lo que es la denuncia de un partido y el partido específicamente dice que no comparte o no quiere que esa empresa siga porque en el 2009 trabajó con el gobierno nacionalista que es falso el gobierno era del partido liberal y dos porque hay un acta donde aparece el señor Reyes compareciendo en una sesión del ENE en el 2014 cuando no tenía ningún compromiso contractual con nosotros y donde estamos esperando que el ENE nos certifique porque él ya lo hizo de que no tenía ningún contrato con él pero si se confundió en el ene長a y el el del